Estamos aquí en la cancha de tenis del club argentino de Marcos Juárez. Javier, contame un poquito qué obra están haciendo en este momento aquí. Estamos tratando de iluminar las tres canchas que faltaban a la iluminación en el club. Por la gran demanda de jugadores de tenis que tenemos de adultos y de chicos para tratar de aliviar un poco los horarios, ¿no? Porque si no hay gente que es socio y se queda sin jugar al tenis y ya había algunos problemas internos. Así que bueno, lo bueno es que ya teníamos las canchas. Estas tres canchas, como yo le decía a la gente de la directiva del club, es muy difícil. Hay clubes que acá en la zona no tienen ni siquiera espacio para tener una cancha más. Nosotros tenemos tres y lo único que nos falta es la iluminación. Así que bueno, con un empuje de algunos padres, de los chicos que están jugando en el club y de la comisión directiva, por supuesto, de los profes de tenis, haciendo cenas y con la colaboración de todos. Como vos ves, estamos poniendo las primeras torres para después poner los travesaños y ya fijar los reflectores que serían los que nos van a dar la iluminación de las canchas. Estamos en la primera etapa, sería. Exacto. Pero ya arrancamos. Javier, el tema es este, ¿no? Cuando otros tienen problemas porque no tienen instalaciones, nosotros en realidad tenemos problemas porque no sabemos dónde poner los deportistas. Ese es el tema, ¿no? Claro, exactamente. Teniendo las canchas ya listas, era una pena realmente que no tuvieran iluminadas porque bueno, estas canchas estaban siendo utilizadas durante el día. Exacto, sí. Pero bueno, la gran demanda, la gente adulta sobre todo que trabaja todo el día y quiere venir a hacer algo de tenis por la tardecita noche, no lo podía hacer. Bien, o sea que ya tenemos todo preparado como para este año, está con la iluminación. ¿Se sabe ya medianamente qué fecha puede estar esto listo o no? Y siempre tenés que dar un poquito más de lo que normalmente parece porque el cemento que se pone tiene que secar, lleva como 10, 15 días de la primera etapa para después poner los travesaños. Yo calculo que en dos meses, en dos meses más... Está todo listo. Si nos siguen acompañando y nos siguen apoyando, calculo que tenemos que tenerlo prácticamente listo. Gracias Javier, un abrazo. Un abrazo a vos. Chau, loco.